Mendoza. Javier Milei estuvo en Mendoza una verdadera multitud realmente, apoyándolo en la llegada, lo que tiene que ver con la provincia en la que Milei rompió todo, rompió todos los esquemas porque ganó las dos veces, una provincia históricamente o en el último tiempo dominada por Juntos por el Cambio y por el radicalismo especialmente. Bueno, Milei ganó en la PASO, volvió a ganar en la General y ahora... Pero el radicalismo igual se queda con la provincia en lo que es gobernación. Claro, pero ahí Milei no jugó en ese caso. Por eso digo, lo que tiene que ver con la Nacional es uno de los grandes dolores de cabeza, como fue Córdoba también, para Juntos por el Cambio, lo que pasó en la provincia de Mendoza. Escuchemos un poco lo que decía el candidato libertario que volvió a pedir que vayan a fiscalizar... Que es la clave, la fiscalización es la clave. Totalmente. Por lo tanto, quiero que sepan que no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo siempre lo mismo. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Por eso, quiero que tengan conciencia, tenemos los votos, podemos ganar. Hay que ir, vayan y fiscalicen, porque los votos están y podemos ganar. No, igual siempre dicen todo, ¿para qué gritan? Siempre dicen todo lo mismo. No importa de qué color político. Totalmente. Entiendo que ante algún escenario con una multitud te debes... Pero no griten. Totalmente. Después de Jota, reflexión, un tanto rara, tal vez, Javier Milei, vinculando la fecha con un momento histórico, porque ayer se cumplían años, 34 años de la caída del muro de Berlín. Pero escuchemos lo que también planteaba, porque es un poco lo que quedó además para contar. Además, no solo que Mendoza es un lugar especial para nosotros por la libertad, sino que también es un lugar especial para nosotros, porque el día de hoy se cuentan 34 años de la caída del muro de la vergüenza, el día que se cayó el socialismo, el día que ganó el capitalismo. Recordando, obviamente, la caída del socialismo. Sí, que es un símbolo de la falta de libertad. Del otro lado del muro era cero libertad. Sobre todo por un candidato libertario y liberal en campaña, bueno, recuerda aquel momento. El tema de la fiscalización es el eje central que están poniendo, y es donde ahí va a tener que demostrar el sector del PRO o el sector del radicalismo que lo puedan acompañar, ahí es donde van a tener que demostrar estructura. Lo que pasa es que ahí está un poquito raro ese tema, no está del todo claro cómo va a apoyar el PRO, no está del todo claro si el PRO bajó una línea total de tenemos que salir a fiscalizar todo, está medio ahí difuso. Yo creo que es lo que tienen que hacer. Claramente, pero digo... Me parece que el acuerdo ahí, por lo que yo tengo entendido, va inicialmente, es todo fiscalización, aprovechar la estructura del PRO y de algún sector de Juntos por el Cambio que haya quedado, porque está partido Juntos por el Cambio. Sí, el radicalismo quedó muy poquito ahí. Fiscalización, no sé, yo creo que no sé. Algo quedó más allá de Petri. No sé si es tan poquito. Sí, pasa que la cúpula quedó del otro lado. La cúpula es bastante extraña. Hay claramente dos o tres vertientes del radicalismo también, es una realidad. Sí, sí, ha quedado partido Juntos por el Cambio en sí después. A mí me parece determinante para la chance de Milley que se fiscalice y determinante el rol de Macri Bullrich en ese sentido y de todo el PRO, sobre todo de toda la aladura del sector de halcones. Se conoce del PRO. Bueno, permiso.